Esto es información de último momento, son malas noticias, hayan el cuerpo de la madre de Bruno, el pequeño abandonado, en Persuel, pasado 26 de marzo. Wendy Roa nos tiene más información. Wendy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Irán, muy buenas tardes. Pues sí, se informa que fue encontrado el cuerpo de María del Rosario Fabián, la mamá del pequeño Bruno, quien, de acuerdo con las autoridades, pues se encontró en una zona boscosa de la alcaldía Magdalena Contreras. Como tú bien lo refieres, fue el 25 de marzo, cuando el pequeño Bruno fue abandonado alrededor de la medianoche frente a Perisur. En esos momentos, pues se pensaba que se trataba de un pequeño que alguien había abandonado. Sin embargo, fue transcurriendo la información y se supo que el pequeño Bruno viajaba junto con su madre en un automóvil del cual lo bajaron unos sujetos y le dijeron que se esperaba esperar en ese lugar porque su padre iba a ir por él. Sin embargo, eso no sucedió. Fueron personas los que encontraron a Bruno y solicitaron el apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente fue trasladado el pequeño a la Procuraduría General de Justicia Capitalina. Ahí, poco a poco, se fue conociendo a detalle qué fue lo que había sucedido con Bruno y con su madre. Y es que se refirió la señora María del Rosario, quien, por cierto, trabajaba en el sistema de aguas de aquí de la Ciudad de México, había ido a recoger a Bruno a la guardería, sin embargo, fue interceptada por unos sujetos y, junto con el menor, la subieron a un vehículo. Posteriormente, el niño fue dejado en esta zona y a la señora se la llevaron. Los familiares interpusieron una denuncia por secuestro, sin embargo, hasta este momento que se ve a conocer el hallazgo de su cuerpo, pues nunca recibieron una llamada para solicitar rescate. A las tres y media de la tarde, Iram se estará llevando a cabo una conferencia de prensa que será encabezada por el Procurador de Averiguaciones Previas Centrales, Rodrigo de la Riva Robles, y el Fiscal Especial de Investigación para la Atención de Delicto de Secuestro, Arturo Baca Rivera, quienes estarían confirmando esta noticia. Hablamos con algunos de sus familiares y nos mencionan que ya fueron llamados por la Procuraduría General de Justicia Capitalina para hacer el reconocimiento del cuerpo. Por supuesto, vamos a estar presentes en esta conferencia para llevarla al auditorio con detalle dónde fue encontrada, en qué condiciones fue encontrada, y es que también hay que señalar, Irán, fue el primer indicio que se encontró respecto a este secuestro, fue el celular de María del Rosario Sabián, y se encontró precisamente en una zona boscosa de la Alcaldía Magdalena Contreras. Este celular fue rastreado a través de GPS y fue ahí las autoridades en donde encontraron este dispositivo móvil. No sabemos si muy cerca de él se encontró el cuerpo o cómo fueron los trabajos para que se diera finalmente con el paradero de María del Rosario. También hay que señalar que se hablaba de una camioneta, una camioneta a propiedad del sistema de aguas capitalinos, que aparentemente se encontraba en Oaxaca, sin embargo, pues nunca se confirmó el hecho de haber sido encontrada esta unidad. Pero si tú me lo permites, Irán, más adelante, más detalles acerca de este caso. Como tú bien lo mencionas, un caso lamentable. Se tenía la esperanza por parte de los familiares de encontrar a María del Rosario aún con vida, pero parece que esto no sucedió. Bien, Wendy, te agradezco mucho la información y los detalles de esta tragedia. Estaremos muy al pendiente de toda la información que vaya saliendo a los medios de comunicación. Gracias, Wendy. Muy buenas tardes, Iván. Gracias. Estaremos muy al pendiente de todo esto. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes, 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.